Estos emoticonos con significado futbolístico van a decidir mi equipo Vamos con el primero Este es fácil, bien, 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 bien Erling Haaland, ¿no? ¡Sí! Podemos hacer ya el primer fichaje para el equipo Para adentro, Erling Cinco melones de fichaje Y bueno, lo más importante Ya tenemos un buen, buen, buen delantero centro Por cierto, en este caso he acertado Pero por cada uno que falle Descarto una mejora 3 más 85 Pero cuidado no falle y tenga que descartar un toti en esa mejora Y alguno se preguntará, ¿de dónde saco los emoticonos? Puse un post en la pestaña de comunidad del canal La gente me mandó sus emoticonos Y aquí los tenemos, así que venga Vamos con el segundo que me ha puesto la gente Una araña Tengo dudas, porque puede ser Julián Que yo creo que es lo más fácil Pero es que también puede ser Yasin, la araña negra A ver Sinceramente, si es Julián Julián no tiene ninguna carta especial No me viene muy bien para el equipo Pero sin embargo, Yasin No creo que haya muchos porteros con emoticonos Así que venga, Yasin ¡Sí! Bien, bien, bien Necesito al portero Yasin Teníamos la portería completamente libre Y Yasin teníamos 3 Baby, el medio y el prime Pagamos por el prime Y... Eh Mejor carta de Haaland Mejor carta Yasin Aquí vamos con todo Pero bueno Seguimos con el siguiente A ver qué hay por aquí Una corona El principito Griezmann Digo yo Pelé Es verdad Rey Pelé No Sobre defensa 85 Creo que es la primera vez que vais a escuchar decir esto No quiero que toque nada Vale No es Totti No es nominado Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Dentro nos tocaban Thiago Silva Jordi Alba Ya los tengo por aquí Jordi Alba Thiago Silva Y Arnold Era una mejora de estos de la liga Venga Adiós Tanta media para esto, eh Bueno Toca seguir, chavales Seguimos Un tiburón Fácil Muy, 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 muy fácil, chavales El tiburón Puyol, ¿no? Sí Puyol Bien Ya teníamos central para el equipo Y lo mismo Puyol tenía La carta baby La carta media La carta del mundial Y la carta prime Yo creo que las dos primeras Las podíamos dejar fuera Y clavar este Puyol Por aquí Que, bueno No es el mejor central De la historia Está claro Pero el tiburón Puyol Tiene que estar Vamos a ver el siguiente Un panda No será el panda Borja Iglesias, ¿no? Perfecto Bien Otra más clavada Tío Nah, nah, nah ¿Cómo andamos, chavales? ¿Cómo andamos? Y bueno En el once titular Solo entraban 11 jugadores Pero en el banquillo Tenemos bastante hueco Venga Para adentro, Borja Para adentro A ver el siguiente Faraón Ah, Salah 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 Bien Bien Fácil 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 Bueno Ya sabéis que Salah No es uno de mis jugadores favoritos Es más Es uno de mis jugadores Odiados en el FIFA Sin ningún tipo de Así que tiene Una barbaridad de cartas Pero ¿Quién quiere El centurión O la autopositions ese? Pudiendo meter a Mohamed Salah Normal en el equipo Ya está Y bueno Por ahora vamos Cuatro jugadores en el equipo Tengo que seguir adivinando Que no quiero descartar Ni un solo jugador más Por favor Siguiente Karim Benzema Me lo han confirmado Pero obviamente Yo creo que El gato Karim Benzema ¿No? Sí Sí Bien Encima Karim Tiene una carta nueva De locos Que quería probar Nada, broma Ya la probé Pero bueno Por volverla a probar No pasa nada Karim, 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 Karim Que alguien me nombre Algún ataque mejor Ya Si eso Mbappé Pero no hay más Siguiente, siguiente Tíralo, tíralo, tíralo Bebé 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 ¿Qué es esto? Un bebé Yo qué sé Te voy a tirar Bebé El futbolista Bebé Fernanda Es verdad El niño El niño Torres Pues nada Toca descartar Por favor Tampoco nada En el de medios Por favor Vale Rodri Vale 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 Detrás no había Nada importante Por aquí tengo Los tres jugadores Que me han tocado Falta rellenarlo todo Y volverla a mandar En el SBC Nos volvemos a quedar Sin tres medias Sí Pero podría ser peor Ahora sí Vale Podría ser peor dicho Podría ser peor Ya lo he dicho Bueno Después de un pequeño descarte Estamos de vuelta Un pájaro A ver Ahora es alcón Pero bueno Al principio era pajarito Pajarito valverde Valverde Un buen medio Muy buen medio Bien 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 Además no teníamos a nadie En el medio Aquí también tenía unas cuantas cartas especiales Pero a ver Yo creo Que después de que hayan salido Los nominados al Toti Hay que ir a por la carta de Champions Obviamente 498K Ahora adentro Hay equipo que estamos montando Con la broma Faltan cinco por entrar Pero vaya aquí Pero hay muchos huecos libres Tírame el siguiente Siguiente Pingüín Pingüín Ah no, no Ya me acuerdo Ya me acuerdo De lo que pasó En la tanda de penaltis Marroco-España Después del gol No me hace mucha gracia Pero A Rafa Kimi ¿No? Bueno Tenía bastantes ganas De meter el Akimi normal Pero a ver Veo el equipo y digo Solo puede entrar un Akimi No es el normal No es el historias Akimi Toti Para adentro Creo que está siendo este equipo Tío Es un Ram A ver No Ram Ah no Hostia, claro Un Ram Sergio Ramos Sí Sergio Sí Nos faltó otro hueco en el central Y Sergio Ramos Acaba de sacar un SBC La carta era una barbaridad Lo que pasa que el SBC Valía 600.000 monedas Pero nos pusimos Pico-pala 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 Y sí Sergio Ramos Para adentro Mirad una defensa El equipo Tranquilamente puede ser vuestro equipo Una semana de funchups Tírame el siguiente Vamos A ver Es que este puede ser Iñesta Xavi Zidane David Silva Ahí Pedri Hay muchísimos jugadores Aquí Neid Necesito otra pista Algo más Con un gorro de mago No lo voy a adivinar Un mago francés Zinedine Zidane ¿No? Zidane Bien 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 Necesitaba un jugador justo en el medio Y qué mejor que Zinedine Zidane Chavales El equipo este es para coger Y la verdad Alguien da más Es que yo no sé quién sea El extremo izquierdo O el lateral izquierdo Pero mejor que esto No puede ser Vamos con el siguiente Un ángel Pues A ver Yo creo que va a ser Di María Creo Me faltaría aquí otra pista Pero creo que también puede ser Correa Pero Sí Va Di María Di María No fallamos ahora Chavales No fallamos Di María Bien Encontramos un buen extremo izquierdo Seguramente la foto de este Di María Sea de las mejores fotos que hay en el FIFA Pero Di María Inside Falta un lateral izquierdo Que yo no sé si es lateral izquierdo O sea Yo he ido cogiendo Estos Y la verdad que está encajando más o menos con cada posición Pero No lo tengo claro A ver que me tira No Ya decía yo que no estaba saliendo la tortuga Digo claro La tortuga Chavales Kilian Mbappé Obviamente A ver Este es el más fácil casi de todos Lo único El fin de semana Fichamos al Kilian Mbappé Totti 9,5 melones Nos gastamos en él Pero Claro Ahora mismo No hay SK Así que Me voy a hacer la de la rata Y ya que tengo el Mbappé de 91 por aquí Vamos a meterle Sé que es una rata de espectacular Y más Con todas las cartas que tenía aquí en Mbappé en el FIFA Pero chavales No me da No me da para más A ver El equipo ha quedado tal que así Voy a meter aquí a Mbappé arriba Y a Di María Bueno Lo hemos conseguido con 20 de química 93 de valoración Pero lo demás Así que nada Os dejo por aquí otro vídeo Que bueno Si os ha gustado este Os va a gustar el que Venga ahí aquí